Ya no, ya no será, ya no, no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaran otros, no llegaré a saber por qué ni cómo, nunca, si era verdad lo que dijiste que era. Ni quién fuiste, ni qué fuiste para mí, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo, para siempre, y tú ya no serás más para mí, que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca, como esa noche, nunca, no volveré a tocarte, no te veré morir.